Es una gaseña, ¿no? Sí, vamos a ir. Bueno, amigues, aquí ya estamos propiamente en la frontera de Peñas Blancas. Aquí vamos a esperar un rato para que lleguen los compañeros que están esperando. Hay mucho tráfico. Ahí ya estamos propiamente en la terminal de autobuses. Ahí es donde van a llegar ellos. Esa es la terminal. Ahí están los buses. ¡Vamos! 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 te quedaste pero va a ir solo ya ay no va a traer Karen te va a aplastar aquí mira bueno aquí están ya las personas que estábamos esperando aquí están ya aquí ya estamos con ellas aquí estamos en Rivas este es el parque de Rivas miren qué bonito ahí están jugando los niños vamos a ver qué encontramos por aquí vamos a buscar pescados para comer ahí tenemos vacas miren amiguis qué bonito esta entrada de la casa bien bonito el jardín unas plantas de coco palmeras ¿qué es eso? ¿qué es eso? es aire que le están hecha ¿por qué? Karen dame la fruta ¿qué está haciendo? pegándole el el motor no aquí es como es que se llama soy una influencer el influencer bueno amiguis aquí paramos un momento a ver qué podemos comer este es el sitio miren qué bonito qué bonito artesanías miren ahí está el jardín vamos a ver qué encontramos por aquí esta es la entrada vamos para adentro ahí están las mesas por ahí los baños ahí hay el patio el patio muchos árboles refresco dice el patio el patio es pues es lo que no algo entonces o La ciudad de Granada Son como estilo colonial Ahí está la iglesia Amigos no olviden darle me gusta a este video Déjenme sus comentarios